¡Suscríbete! Desde hace un montón a mí me tiraron la idea Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerla? Y bueno, en este video... No, o sea... ¡Uy, Dios! Van a ser tres partes ¡Nakar! No reparar, lo ahorro todo Como fueron mis 15, yo quise hacer como una serie, digamos O sea, no es una serie ni nada de esas cosas Son tres partes, tres videos Tres videos de mis 15 Pero diferentes Este es el primero Que va a ser todo el backstage De cómo hice mis 15 Ahora ustedes lo van a ver No, 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 no puedo hacer un video así ¡Dios! Bueno Voy a hacer tres videos Relacionados a mis 15 Los voy a subir durante todo este mes de noviembre Van a ser tres partes En la primera que es este Les voy a mostrar todo el backstage de mis 15 Ahora se los voy a explicar bien En el segundo les voy a mostrar otra cosa Y en el tercero Mi fiesta finalizada, digamos Como fue todo Más que nada porque ustedes Aman ver estas cosas En mi Instagram me estuvieron rompiendo un poco Como mostrar todo Y yo estaba en mi fiesta O sea, no me podía... ¿Qué sé yo? Hubo gente que me estuvo filmando Ese día y después en otros Así que lo quise subir acá Para que quede recuerdo Para que ustedes lo vean Para que si se quieren guiar De lo que hice yo Que fue algo bastante tranquilo Fue una fiesta, fiesta, fiesta También lo pueden hacer sacar ideas Porque más que nada Querían ver mi vestido y todo eso O querían saber cómo lo estaba haciendo Bueno Básicamente lo que yo hice Desde un principio O no un principio Pero desde bastante tiempo Como desde junio Que estoy grabando esto Es grabarme en forma de vlog Haciendo las cosas para mis 15 Por ejemplo Arranca el video Yendo a hacer mi vestido Y lo ven todas las pruebas Van a ver todo Lo van a ver en este video Pero voy a tener que hacer Un par de cortes De yo hablando Es lo que no quería hacer Quería hacerlo como en forma de vlog Todo Pero hay algunas cosas Que no se entienden Porque yo no grabé Un carajo O sea, grabé un cuarto De lo que tenía que grabar en realidad Pero bueno Vamos con el video La mentira todavía, ¿no? La mentira todavía, sí Bueno gente Hoy empiezan los preparativos Para mis 15 Como primer paso Voy a ir a tomarme las medidas Para mi vestido de 15 Que es una de las cosas Más importantes Y obviamente Me lo va a hacer Ana Puliesi Entonces estamos yendo Al local de ella Así me toman las medidas Así que acompáñenme Pero la pollera que aún me mostraste Está toda cortada O sea, que quiere decir Que es así, no así Pero estas son las polleras constantes Lo primero que hice Lo primero que se hace Es ir a hacer mi vestido Yo tenía ya una forma O sea, yo sabía Cómo quería hacer mi vestido En realidad se me fue De las manos todas Que digo Yo no tenía planeado Cómo hacer mi vestido Pero sabía que lo quería hacer corto Pero si no sabía Yo no hice vestido largo Hice vestido corto Y sabía que el color Que quería que sea rosa Fui buscando en internet Un par de modelos Y bueno, nada Ahí se los mostró a Ana Y me hizo un modelo hermoso Que después ya Al final de este video Van a ver cómo quedó Creo O si no les mando fotos No importa Pero bueno Es lo primero que se hace En este video Igual muestro Lo más importante Porque no me voy a grabar Con mi mamá Acá haciéndome las mesas Bueno Después fui a buscar Mis zapatos para mis 15 No mentira No lo fui a buscar Fui a como diseñar Digamos Fui a elegir la tela El taco Que se yo Todo Yo ahí no sabía En lo que me estaba metiendo Elegí un taco Bueno, no tan alto Pero fue un infierno Para mí caminar con eso Pero bueno Son dios Fueron hermosos Y ese día Tuve la primera prueba Bueno Seguimos con este video Estamos yendo A Abel Mingrino A elegir mis zapatos Para mis 15 Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? No Hay papas con chair Estaban re ricas Eran papas tipo posta Eran papas posta Después de un montón Llegamos ¿Está así como Estar separado? Sí Me va En Abel Mingrino Te hacen elegir La tela Te hacen elegir El taco Te hacen elegir Todo Cada mini detalle Te lo hacen elegir Yo pensé que Cuando iba ahí Tenía que elegir Alguno de todos esos Pero no O sea Eligís como Diseñás tu zapato ideal ¿Me entienden? Es lo más Igual también podés Comprar modelos Ya hechos de ahí Pero si lo querés Diseñar Lo podés diseñar Bueno Ya acabamos de salir No saben lo que está El zapato Ya lo definimos todo Y después tenemos Otra prueba y eso Así que van a estar Viendo todo Por mis redes sociales También Y ahora estamos yendo A las zapatillas Llegamos a Lola Love Shoes Que es la marca Que me va a hacer Las zapatillas Para mis 15 Bueno ese día No grabé nada Fueron las tres cosas En un día Y al final No grabé nada De Lola Love Es una marca Que hace zapatos Carteras Todo Pero lo que más Me llamó la atención De esa marca Es que hace unas zapatillas Hermosas Porque tienen una bocha De como cositas Para agregarle a tu zapatilla Tienen zapatillas De plataforma De un metro Las mías también Eran súper altas Aunque lo que se destaca De esa página Es que tiene zapatillas Tan altas Y tan lindas Porque es como que A vos te da El modelo en blanco Y vos decís Quiero plumas acá Quiero perlas abajo Quiero todo Entonces eso Es lo que diseñé yo Que lo diseñé En la segunda prueba Hola gente Hoy es 17 de julio Y vinimos de nuevo A Ana Pugliesi A la segunda prueba Para el vestido De mis 15 Bueno como ven Esa fue la segunda prueba Ya tenía el molde Digamos Era como No hay nada acá Como esto no es el vestido ¿Me entienden? Pero ya se veía El corte de la espalda Y se veía El corte de la pollera O sea ni siquiera Fue el color ni nada Pero era el molde De todo abajo Y qué sé yo Y bla 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 Y también Ese día Tuve la prueba De maquillaje Y la prueba De peinado Con Leo Cosenza Y Ale Rigueira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdónen gente Dije cualquier cosa La segunda prueba Que vieron antes Con el molde Fue otra cosa Totalmente diferente A la prueba Que ya he de peinado Porque ahora estoy viendo Que tengo todo el vestido Casi terminado Así que fue otra prueba Saluden Como un tomo Un tambo Ya terminamos No esto es para mi video Uy mira Ya terminamos de probar El vestido y todo Como vieron Diosa única bonita Así soy yo Yo soy así Ellos te hacían Un peinado Yo le mostré a Leo Lo que quería Para mi cabeza Me lo hizo tal cual Ale yo no tenía idea De nada Me dijo ¿Tenés alguna guía o algo? Y yo le dije no Así que me hizo Lo que a ella le pintó Le dije el color de vestido Que se yo Y me lo hizo Y me encantó Entonces me hizo eso Hola gente Bueno Hoy es 23 creo Ayer fui a lo de Ana Pugliesi Y hoy voy a ir A Abel Mingrino Que ya vieron Como me hacía La primera prueba Y nada Ahora ya están Estoy horrible Perdónen Bueno En esa prueba Tampoco mostré Porque fue súper rápido Primero que nada Todas las pruebas De Abel Mingrino Fueron demasiado rápidas Era como Iban, te probaban el coso Solamente la primera Fue como un poquito más larga Porque yo tenía que elegir Mi zapato Entonces era como Todo el diseño Bueno Esta segunda prueba No fue nada Me probé el taco Que fue tipo Una cosa súper rara Porque era como El molde del zapato Y un taquito así Que o sea Nada que ver Pero era como El molde del vestido Y bueno Me lo probé Y listo Bueno ya estamos acá Y estamos esperando Que nos traigan los zapatos Una boluda Es lo que hicimos hoy Fue re rápido En realidad O sea No estaba listo Y todavía Tenían solamente La parte como de arriba Y faltaba todo el taco Eso pero me los probé Me quedaban bien Y nada Eso Hoy es otro día Estamos yendo al No Estamos yendo a un showroom De un cotillón Que el Instagram es Cotillón luminoso Y en bajo de glamour Para elegir un par De cosas luminosas Para mis 15 Así que nada Acompáñenme Vamos a ver Todas las cosas que tienen Vos creíste Que venías Un cotillón normal No es normal Nada lo que veas acá Son o biorrítmicas Porque son similes A las del recital De Coldplay Son pulseras Que se van Encendiendo A medida que va Sonando la música Igual que los paneles Audio rítmicos Los paneles audio rítmicos Tienen sensores de volumen Si los ponemos fuerte El panel queda Todo el tiempo Encendido Si vamos graduando El volumen Va haciendo efecto Ecualizador No te puedo creer Y las pulseras Esto también Esto es todo Robótica También tenemos Las pulseras Del recetable Coldplay Que las maneja El DJ A través de consolas Los borros Los borros También se iluminan Por ejemplo ¿Ves? Los hawaianos Fluoles Que topado Y después Todo lo que sea Decoración Y Te van a contar En tu fiesta Los anteojos fluidos Se iluminan Con luz negra Las vinchas hawaianas También contaron En tu fiesta Que se iluminan También con la luz negra ¿Ves? Con la luz violeta Soy fan Que esta es para la luz Esa es para acá Sabes que yo me lo pongo No tengo El ID ¿Qué era esa? Ay, me gusta Lo van a hacer antes De la fiesta Acabamos de salir Ya tenemos Las bolsas Ya nos dieron Todo ahí Lo tenemos en el auto Tiene altas cosas Re lindas Super lindas Y creo que va a quedar Re lindo Dios No saben lo que era Este cotillón Por favor Fui ahí a ver Un montón de cosas Y fui a retirar También lo que yo Yo ya había pedido Por internet Porque ellos tienen Como una página Y te mandan Todo un catálogo Y vos tenés que decir Quiero esto Quiero la minchita de mini Quiero mi minchita de flores Y les mostré también Por las historias Lo que era eso Entraba así Una banda de luces Había Y una banda de minchas Y me daba ganas De cambiar todo El cotillón que tenía Y poner una de cada una Porque era todo Super lindas Y les voy a mostrar El cotillón Lo que yo me pedí Digamos Porque después Les lo muestro Así que por si quieren Pedir lo mismo Acá en esta misma página Les dejo mis modelos Estamos acá Abriendo el cotillón Ay mamá Salí Dios mío Que me chiche Que yo puedo Que ocupado Wechoo No Ay Estos son Miren Son tatuajes de labio What the fuck Miren Estas son pulseras En un elefante Yes mamá Y bueno Después Me pedí una minchita De flores Como más importante Sería Y que no la mostraca Porque me la dieron Después Igual que los globos Que fue otra ton de globos Pero lo van a ver En el tercer capítulo Es que eres Bueno hoy es 5 de septiembre Y estamos yendo Estamos yendo a buscar Los zapatos Ya los tienen listos Y los vamos a ver Espero que me gusten No si no Ay que cierto Y antes fuimos a buscar Tipo Las copas Las servilletes Y todo eso Miren Ya los tengo Ya los buscamos Son hermosos Me encantan Igual voy a tener que Aprender a caminar Con estos O sea Son cotes Miren lo que es Esto Por favor Ahora tengo que bajar Escaleras Pero me encantan Después acá Llegamos a la última prueba De los zapatos Que fue súper rápido Lo que fue Hacer el zapato Pensé que como eran Con pruebas Iba a tardar mucho más Pero no fueron Tres pruebas Nada más El primero fue el diseño El segundo fue El taquito Tipo el modelo Y el tercero Fui Y me dieron los zapatos Ay no Dios Eran más lindos De los que yo pensaba No Por Dios Le tiran esos zapatos Quería entrar Con el zapato Que es como Vean mi zapato Y bueno Después no sé Si algo más También tuve la última prueba Del vestido de Ana Obviamente Porque no me lo dieron Así en molde Todo eso lo vieron Por mi Instagram Igual Eran No sé cuántas pruebas Más fueron Pero el vestido Terminó Hermoso Quiero usar Quiero usar todos los días No Alta rara Eso fue más o menos Mi preparación De mis 15 Lo más importante No viene a la hora Que estoy pensando Pero bueno Lo quería hacer Para que ustedes vean En las marcas Que me apoyen Esperen a la segunda parte Que va a estar buenísima Creo que es mi favorita Van a ver La verdad de la milanesa No sé si se dice así Pero no importa Me encanta eso Porque se ve la realidad Literalmente Porque cuando lo ven por afuera Parece que La estoy pasando Increíble Pero no la que sufrí ahí Van a estar pensando De qué mierda estoy hablando Pero ya van a ver Así que nada Espero que les haya gustado Esta parte De este video Bueno También Ah esto Necesito que apoyen Este video Con likes Y con comentarios Y todo eso Por si quieren que suba Las otras partes Porque si no Me voy a sentir Media boluda Como que no tiene Ni visitas Este video Y subir Las otras partes Medio como que Así que bueno Nada Supongo que les va a gustar Porque ustedes me lo repidieron Esto Así que Nos vemos En el próximo video No Clic Chau 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 Chau